Se reveló por parte del titular de la superintendencia de la administración tributaria un caso que se denomina B410. 410 empresas defraudando al Estado aproximadamente 300 millones de quetzales, aunque la investigación sigue y se calcula que incluso podría llegar a 800 millones. Hoy aquí presencialmente, licenciado Marco Lidio Díaz, titular de la SAT, el superintendente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Le agradezco que haya hecho el tiempo para venir, creo que es mejor, este tipo de charlas son, bueno, siempre son mejores presenciales, pero como tema sí, mejor todavía. Quisiera empezar por esto, comparado con el caso La Línea, este caso B410, como en números y en intensidad, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo compararía? Bueno, el caso La Línea es un caso que golpea a la administración tributaria por dentro porque hay personal involucrado. En temas de números de defraudación, este caso es mucho más grande, pero bastante más grande que el caso La Línea. Y está empezando. El tema de La Línea empieza con apenas 25 millones de denuncias, este empieza con 300 millones, o sea que es bastante veces más grande. Ahí se puede ver la diferencia. Así es. Y tal vez tiene la gran diferencia que esto no hay personal involucrado en la superintendencia y que es solo una estructura que estamos investigando. Bueno, hablemos de esa investigación. ¿Cuándo empieza y cómo empieza? Bueno, empieza por varios factores. Uno por esta denuncia del contador que dice yo no soy contador de esas 100 empresas, aunque en eso era un mar de denuncias porque llevamos más de 71 mil contadores dado de baja que dicen yo no soy el contador. Inicia porque nuestro sistema de detector de anomalías ve una facturación inconsistente y inicia también por la dirección falsa porque también el sistema empieza a detectar que esa dirección se está usando mucho y que tenemos que investigarla. O sea que creo que varios departamentos dan la voz de alerta y eso le permite a nuestro departamento de investigaciones especiales llevar la investigación. ¿Eso cuándo ocurre, señor superintendencia? Eso ocurre hace más de nueve meses aproximadamente. Cuando vemos en el sistema de detección de anomalías, esa gráfica que mostré en la conferencia, que no es una arañita que se va expandiendo, no que está totalmente entrecursada, nos vemos obligados a parar y decir aquí necesitamos un software especial, lo conceptualizamos, lo desarrollamos y eso nos permite administrar mejor la información. Eso se hace técnicamente en secreto o en un, digamos, un pequeño grupo, lo sabía nada más. Correcto, así es. ¿No se lo informaron en su momento al presidente Yamatei? No le hemos informado a ningún presidente. Yo he sido un funcionario que digo que la administración tributaria es autónoma. Claro que está el ministro de finanzas como presidente del directorio. El directorio tampoco me pide que yo reporte todas las investigaciones. Esta investigación no se reporta al principio al directorio. Incluso no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Así que la administración que dirijo como superintendente también es administrativamente independiente del directorio. Así que nosotros hacemos la investigación objetiva, porque así son todos los casos. El directorio no interviene en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Ya que lo menciona, señor superintendente, entiendo que son más de 700 millones de quetzales facturados al actual gobierno entre enero y junio, por estas empresas. No al actual gobierno, porque hay 700 millones facturados por el grupo. Yo he dicho que hemos investigado una parte, hay 5.700 millones que se facturan durante todo el año 21, 22 y 23, y 700 millones en este año. Pero no está dirigido al gobierno. Ellos se facturan también entre sí mismos. Para, digamos, uno vende y hay otra factura que anula esa compra, esa venta con compras para no pagar débito fiscal. Y eso hace más difícil la investigación. Ellos también venden empresas al sector privado que las utiliza legítimamente, digamos. Y creo que es bueno mencionarlo. Tengo hoy la impresión de que lo que compra la Municipalidad de Guatemala sí es una compra legítima. Esos 420 mil quetzales que hemos dicho, me parece que sí es una compra legítima. Pero la compañía está contaminada porque fue fundada con papelería Alterá. ¿Quién compra está al tanto de que está comprándole a una empresa, digamos? No. ¿Cartón o cómo se pueden llamar ese tipo de empresas? Creo que hay de dos situaciones. Creo que hay algunas como esta en la Municipalidad de Guatemala, donde sí hay una compra real y hay otras donde... Cuando dice compra real es que sí les dieron el servicio o les dieron lo que compraron. Sí, correcto. Creemos que sí, sí se le proveyó a la Municipalidad de Guatemala, quiero ser justo con la Municipalidad de Guatemala, sí es una compra real. Y por eso es tan difícil distinguirlos, pero sí tiene todas las características de la B410. Hablemos de esa comparación que hicimos al principio. La línea empieza con una denuncia de 25 millones de quetzales defraudados. Aquí estamos hablando, partiendo de 300 millones. El modus operandi, así de la manera más clara posible para nuestra audiencia. ¿Cómo era como este grupo? Es un grupo, es una estructura. Es una estructura. ¿Cómo estaban funcionando y cómo ganaban, o sea, cómo se quedaban con el dinero? Bueno, esa es parte de lo que hay que establecer. Nosotros dimos a conocer algunos ejemplos. Se pidió información bancaria y hay 13 millones cobrados en efectivo, como que son las comisiones por la operación de las empresas, ¿verdad? 13 millones cobrados y movidos en efectivo. Así es, así es. Tenemos los cheques, perdón, son 11.5 millones lo cobraron en efectivo. De eso sí tenemos las pruebas. Tenemos los cheques que fueron cobrados, fueron montos muy altos, de 200 mil, 489 mil, 300 mil quetzales. En promedio los cheques fueron de 250 mil quetzales. Y eso ustedes tienen, ¿quién los cobró? Sí. Y eso ya lo tiene el Ministerio Público, usted en los tribunales. Sí. Y los tiene también Contraloría. Correcto. Bueno, sigamos entonces con el modus operandi. ¿Cómo es, cómo, digamos, cómo hacen el negocio? Muy bien, empiezan, inscriben empresas con papelería alterada, sin substancia económica, en direcciones no localizables, algunas inexistentes, otras existentes, pero donde no hay ninguna infraestructura. Creo que tuvieron varias fuentes de negocio. Una fue vender las empresas, dos, esos cobros como de comisiones que vemos en efectivo, y tres, que es lo que no establecemos, aún no sabemos bien, es que las empresas pagan esas facturas. Entonces, ahí aún no sabemos si el dinero regresó a las compañías, qué fue lo que pasó con el dinero físico, no lo hemos podido establecer, ya no es nuestro campo de investigación. Bueno, deslindemos un par de áreas de estos temas que estamos hablando, porque hay mucho número, y cuando hay mucho número, la gente, cualquiera puede confundirse. 300 millones de fraudados, usted dice 11.5 millones de comisiones, se puede decir en efectivo. Bueno, son cobros en efectivo, no puedo decirte a qué se dé, pero sí son cobros en efectivo. Y eso es sospechoso, sobre todo en estos tiempos. Correcto, así es. Bueno, y si digamos una de las entidades del Estado compra, y compró, como le digo, algún servicio, ¿sí se lo dan? Bueno. ¿O hay veces en que no? Ahí tenemos evidencia que hay ocasiones en que no se lo dan. O sea, encima de que no se lo dan, ¿también hay algo ahí que se queda en el tema tributario o no? Sí, correcto. No solo le prestan y servicios le venden al Estado, en una parte estamos con muchos indicios que no le previeron al Estado, eso lo tiene que establecer la contraria de cuentas. ¿Por qué? Porque le venden de una empresa que no tiene activos, que no había comprado, digamos, el bien o servicio, y que tiene respaldo como crédito fiscal y como gasto, otra factura del grupo que no tiene sustento económico. Y esta otra tampoco pagó el impuesto porque tiene a su vez otra factura de ese mismo grupo que no tiene activos y que no tiene compras. El caso más paradigmático está con la Policía Nacional Civil, que tiene casi 41 millones de esas compras en alimentos. Hay 37.7 millones en alimentos. Que no hay un proveedor que uno sea reconocido. Para un monto tan grande, pues debiera de haber algún importador, algún gran distribuidor de granos básicos de carnes en las compras. No nos aparece en la investigación ninguna compra de esta naturaleza. ¿Y esos alimentos llegaron o no llegaron a la PNS? Bueno, eso tendrá que establecer la contraria de cuentas, pero la denuncia está porque no pagaron el IVA, no pagaron el impuesto a la renta, y en toda la cadena no hay evidencia que lo hayan comprado y lo hayan podido entregar. Está establecido ya que son 300 millones de quetzales defraudados. El primer monto, sí, eso está establecido por los informes de los auditores. No es una especulación. Eso sí está plenamente establecido en los informes de las 32 auditorías que hemos llevado a cabo. ¿Y cómo arriban al cálculo de que pueden llegar a ser 800 millones? Por lo que nos falta que investigar. Recuerde que el grupo factura 6.4 millardos o 6.400 millones o 6.4 billones de quetzales. Así que nos falta que investigar una gran parte de esas ventas. Hablemos un poco de la investigación, porque en algún momento de la conferencia de prensa usted dijo, uno, había que hacerlo de una manera tal que no se podían pagar horas extras al personal por eso. O sea, se hizo de verdad casi en secreto. Cuéntenos un poco de esas interioridades de esa investigación. Bueno, es una excelente pregunta. Todos los sistemas que tenemos, digamos, en el área de auditoría, en el área de jurídico, pues son sistemas que varias personas lo pueden ver. Entonces, cuando vimos ante qué nos enfrentábamos, dijimos, no se nos puede fugar la información y vamos a tener que trabajar esto, digamos, al principio fuera de los sistemas. ¿Por qué no se pidieron pagar horas extras? Porque para pagar horas extras hay que justificar en qué se está trabajando. Así que le hicimos a ver al personal que no se podía hacer eso y ellos aceptaron voluntariamente trabajar esas horas extras. Así que mi reconocimiento... ¿Cuántas personas participaron en esta investigación? Setenta. Setenta. Sí, más o menos setenta personas. ¿Que guarden silencio setenta personas? No es fácil. No, yo creo que es un gran reconocimiento al equipo de trabajo que se mantuvo la comercialidad del caso. Tal vez no todos sabían a profundidad, había un grupo que es el grupo de investigaciones especiales, que sí lo sabía. El resto tenían una pequeña parte, nada más de la información, pero reconozco que nadie fue indiscreto, nadie reveló información. Nunca se supo fuera de la superintendencia lo que estábamos investigando tributariamente. Como titular de la SAT, cuando a usted le llega la información de lo que puede estar ocurriendo o inminentemente está sucediendo, ¿la sospecha suya cuál era? O sea, ¿qué estaban buscando en esa investigación? Bueno, nuestra área de competencia realmente es la defraudación tributaria. Cuando yo veo el esquema de facturación, pues sí me doy cuenta que estamos ante un grave problema de defraudación tributaria. Ya lo he dicho públicamente, es un caso que ha atormentado mi vida, mi salud, mis horas de sueño, porque sabíamos que estábamos ante algo muy grande. Y que teníamos que tomar todas las precauciones para manejarlo correctamente, hacer objetivos y establecer la verdad. Así que sí, han habido muchos momentos difíciles en esta investigación tributaria que hemos llevado a cabo. Ha habido que tomar muchísimas decisiones, cómo se maneja, cómo lo presentamos, cómo lo abordamos. Hemos trabajado intensamente un grupo de personas para llevar a cabo y finalizar la investigación. En este caso creo que vale la pena, señor superintendente, voy a ver el reloj si todavía tenemos tiempo. Usted dice que hubo que tomar decisiones difíciles. Menciona dos. Por ejemplo, hay una discusión de quién debe presentar el caso, si son los abogados, si van a firmar los auditores que participaron en la investigación. Eso tenía un reto de logística muy grande. No es fácil concatenar tantos informes. La denuncia tiene 644 folios. Así que hubo que decidir qué enfoque le damos a la denuncia. Cuando dice que le ha quitado el sueño, ¿es por qué esto conlleva peligro para quien participó en esta investigación, incluso para usted? Bueno, lleva varios factores. Uno, porque cuando lo he dicho también públicamente, es un caso que como funciona en nuestra institución, nos ha dolido, porque es dinero a los contribuyentes, pagado por el Estado, que viene de los impuestos, que se han apropiado del IVA, o que tenemos indicios que se han apropiado del IVA y del impuesto sobre la renta. Entonces es un caso que indigna, ¿sí? Nos ha indignado. Segundo, como le decía, ha habido que tomar muchas decisiones que hay que pensar, que hay que revisar la ley, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Eso también lo deja uno pensando en la noche. Y tercero, sí, sabemos que hay un peligro contra nuestras personas y nuestras familias, que también lo inquietan aún. Es una estructura. Así es. ¿Cree usted que hay un cerebro detrás de esa estructura? Definitivamente sí, tiene que haber un cerebro detrás de esa estructura. ¿Un cerebro líder, algo como eso? Sí.